Claro, o sea, estas son las personas que, como dijo el presidente Stronger, claro, no hay mucha prensa, claro, no hay regalos como regala el presidente del Bolívar, como hace una ostentación total, que está bien, él con su plata puede hacer lo que se da la gana, ¿no? Pero claro, aquí no hay mucho dinero, la señora Marina Scarra desgraciadamente falleció hace muchos años, mucha gente quizás ni se acuerda, pero nosotros los que vivíamos, yo era jugador en esa época, recuerdo, y no voy a tratar de quedar bien ahora, simplemente que yo sé que la Marina Scarra no tenía plata, pero ella hacía malabarismo para que no nos falte un par de cachos nuevos o si precisamos algún remedio o algunas cosas así, y ella lo hacía sin tener dinero, ella iba a tocar puertas por un lado y otro lado, porque con dinero es fácil hacer todas las cosas que hace, así que esta señora realmente se merece estar en la puerta del complejo de Achumán y que hay varios murales de varios presidentes, falta el mural de la señora Marina Scarra. Una líder, ¿no? Totalmente. Una líder total, una líder total, y mujer, y si tenía que pelear, peleaba, si tenía que luchar, luchaba, si no tenía que insultar, no se insultaba, pero era una estronguita de corazón.